Bueno, vamos a tocar a continuación... Bueno, ¿algún fan de Gapito Marazuela entre nosotros? Bueno, ya he visto más manos ahora, ¿eh? Bueno, vamos a tocar un tema emblemático dentro del cancionero de Castilla, del cancionero que recopiló el maestro Gapito Marazuela. Es un tema que se titula La Entredilla. Lo que hizo fue recoger distintas entredillas por toda Castilla y ponerlas juntas, el tema que llamó La Entredilla. Es el tema que presentamos al concurso de Nueva Gapito Marazuela y, bueno, en principio uno de los que nos sirvieron para ganar el premio, fruto del cual sacamos el disco Correñas de la Carna, el cual estará disponible a la entrada por aquí en Montaigües. La Entredilla. Interpretada por los hermanos de Gapito. Nunca habla tanto, pero hoy tenéis días... vamos aiar el concurso de los hermanos de Gapito Marazuela. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.